La visión de Portugal es irse alineando a desarrollar y a fabricar productos que más que no diferencian. Estamos dando un paso trascendental dentro de Portugal, que es el hecho de poder desarrollar un sistema constructivo como es el CEN, que significa, las siglas son, CEL significa Sistema Estructural Liviano, y las componentes especiales del CEL son el PEL, que son los perfiles de estructurales livianos. En total, los ítems que producimos, los 416 ítems eran los que teníamos. Divididos, bueno, repito, en tubería, en frío, en la nueva caliente y en la organizada. Ahí tenemos techos. En el techo tenemos techos prepintados, techos de alucinio, en varios excesores. Tenemos las planchas de zinc. Somos la única fábrica en el país que producen las planchas de zinc. Es un nuevo producto, y ya lo vamos a ver afuera. La placa colaborante es esta, que sirve para hacer las losas entre pisos. Tienes más que una losa, digamos, una plancha conformada. En donde aquí se conforma luego y se pone cemento arriba, pero esto aliviana los pesos de estructuras y la velocidad construcción. Básicamente, este sistema lo que trata de hacer es, primero, que ya no se usa sueldo, todo es empernado. Hoy en día, en 24 horas, después de haber fundido esto, están trabajando ya la gente de los saludadores. Entonces, eso ahorra mucho el costo de mano de obra, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.